¿Cuál es el proyecto de Zavia? Zavia, como el nombre bien indica, es un proyecto muy ecléctico. Está ubicado en un palacete francés de 1903, en el barrio de Salamanca, en plena Milla de Oro, en la calle Ortega y Gacet número 32. Es un proyecto que, delante de cinco años atrás, hemos hecho una meticulosa remodelación a cargo del propietario Manuel González, un mexicano que vio el nicho de mercado para hacer un restaurante lujo premium en un edificio singular en el barrio de Salamanca, y bueno, quiso como quitarle lo serio a un palacio francés y aterrizarlo haciendo un restaurante para todos los gustos y para todo tipo de comerciantes. Pues no hemos apostado por ese invento premium, ha venido orgánicamente, porque en sí lo que es la caja del edificio ya se puede decir que es premium, ¿no? Una inversión tan elevada de 50 millones ya directamente te encasqueta en segmento premium, pero nosotros pues nuestro trabajo del día a día es un poco democratizar el concepto e intentar hacerlo llegar para todos los públicos, ¿no? Que el consumidor sepa que puede venir a la barra a tomarse una hamburguesa, un cóctel y un ceviche y gastarse 50 euros, ¿no? O ese segmento premium de ir a cenar arriba un poco en un ambiente más relajado y gastarse pues lo que se quiera gastar, ¿no? Hombre, el segmento premium ha apostado por Madrid como capital referente gracias a esa acogida de hoteles de lujo, con lo cual siempre va a ser un sector en auge, de hecho está siendo un sector muy exponencial y se prevé que sea más a lo largo de los años, pero al fin y al cabo es un sector pues que no nos queremos encasillar ahí, ¿no? Queremos abrir esta manico, como te comentaba, pues para todos los gustos, todos los bolsillos y todo tipo de consumidor. Es importante a nivel de visibilidad, ¿no? Que te den a conocer, que a lo mejor que por sus medios propios, como es mi caso, no me daría a conocer o saldría a visibilidad, pues es un buen escaparate, ¿no? Pues para contar tu historia, el porqué, pues un poco conocer otros profesionales del sector y bueno, pues hacer esas inercias con gente que te aporte bilateralmente, ¿no? ¡Gracias!